20 tiradas al banner de Ayato, 20 deseos, solamente para que en las 2 tiradas de 10 me haya salido una Xiangling, solamente para eso, solo para ver ese dolor, solo para confirmar mis sospechas de que estaba en lo correcto, de que al tirar por Ayato las cosas iban a salir mal y así fue, pero tengo fe, yo tengo un sueño y es que voy a poder conseguir Ayato y voy a asegurarme de eso, ¿por qué? porque voy a tirar y ya me di cuenta que no me sirve a mí tirar, hacer tiradas de 10, ya lo confirmé, así que lo que vamos a hacer es en este preciso instante voy a ir al banner y voy a tirar de 1 en 1, voy a tirar de 1 en 1, juro por Dios, voy a tirar de 1 en 1 y voy a conseguir a Ayato, ¿por qué? porque he conseguido la Shogun Raiden en 1, conseguí a Mona en 1 y a Keqing en 1 se puede, creo que también conseguí a Schengen en 1, así que vamos a ver si puedo conseguir a Ayato en 1, ya hice 2 tiradas de 10, no funcionó, así que vamos a hacer, vamos a tirar de 1 en 1 y vamos a ver si podemos conseguir a Ayato en 20 deseos, ¿están conmigo? muy bien, vamos allá, vamos a empezar esta odisea muy bien me pregunto qué tan efectivo va a ser esto, digo más que nada lo hago por mi historial Dios, tengo un video donde saqué a Albedo, ven, no me tiraba de 1, o sea, es lo que más me ha funcionado a mí no sé a ustedes lo que les ha funcionado, déjenme en comentarios, quiero leerlos pero pues aquí estamos viendo cómo nos va, creo que llevo, ¿qué? 4 deseos este sería el quinto muy bien vamos a ver todavía nada, ok número 6 ok este es el número 7 no se va a ver a nada este es el número 8 nada ok este es el 9 ok oh por Dios oh por Dios doble mi ok ese fue el 9 vamos al 10 ok entonces prácticamente fue igual que mis dos tiradas anteriores de 10 fueron 10 veces y saqué Dios santo esto es un error tal vez debería cortar ahorita el video en este momento pero bueno ok ok dijimos que vamos a hacer dos tiradas de uno en uno ya tuve una no funcionó vamos por la otra ay disculpen a mi perrita Yomi se emociona de vez en cuando cuando se pone a ladrar algo así no lo sé ok ok vamos otra vez este es uno este es el segundo este es el tercero este es el cuarto este es el sexto este es el sexto este es el séptimo octavo octavo oh vamos ok basta noveno ok oh por dios dios santo ok ok eso no puede estar pasando ok no no puede ser back to back no puede ser back to back no puede ser no puede ser ok a ver 10 ok 20 individuales y fue igual fue exactamente lo mismo me va a dar algo ok vamos a ver la historia ok veamos estamos en el promocional 12 18 24 30 36 36 ok quiere decir no algo no está bien porque entonces ya pasé el pity de 50 esto que es de read ah no eso es de no entonces son 6 12 18 24 30 36 oh no si está bien disculpen no entonces estoy estoy a 14 del pity así que bueno ok pues vamos a ver de una vez por todas vamos a llegar al pity vamos a ver que es lo que pasa vamos a ver si lo gano si lo pierdo y más importante por primera vez voy a sacar al personaje tirando de uno en uno o tirando en 10 vamos a averiguarlo vamos a tirar una en 10 muy bien ahí va nunca he experimentado tanto dolor en mi vida odio tanto este juego ok quiere decir entonces que ahora estoy en 46 4 más y llegamos al pity así que pues vámonos de uno en uno muy bien ok ok 48 49 49 50 aquí va oh no me equivoqué ya debería estar llegando al 50 uno más es raro o será que no es llegando al 50 será curioso oh rayos que hago realmente no quiero gastarme todas mis gemas aquí no quiero ok estoy entrando en pánico un poco no hagan esto chicos ok 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 cuántos iban iban 6 iban 7 vamos a llegar a 3 ok vamos a llegar a 3 vamos a ver una vez por todas que es mejor 9 ok igual ah sabes que lo tomaré y 60 ok no hayato muy bien creo que voy a ir a llevar un poco al baño muchas gracias por haber visto el video entonces ¿cuál fue la moraleja de hoy? no importa no importa si tiras en 1 no importa si tiras en 10 al final de cuentas es lo que te funcione a ti lo que le funcione a 1 y nunca juegues con la suerte porque si tienes demasiada suerte eventualmente este tipo de cosas van a pasar van a volver para morderte en el trasero oh man oh man pero bueno muchas gracias por haber visto el video si les gustó mi sufrimiento denle like al video suscríbanse les prometo que viene todavía mucha más humillación en camino y pues espero que hayan conseguido ustedes a yato yo al menos conseguí suficiente pity no voy a tirar hasta que llegan menos a las 10.000 protos otra vez todo santo que es este dolor es es oh dios ok muchas gracias chicos los veo en el próximo video hasta la próxima oh por dios ha 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 ¡Gracias!